Estar por siempre ante la presencia del Señor. Que Dios me lo bendiga. ¡Aleluya! El milagro de la resurrección. El mismo Dios que quiso quebrantarlo hasta los humos. Le resucitó. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. De lo que está arriba en el cielo. Debajo del cielo. Aún debajo de las aguas. Y toda lengua confiese. Que Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios Padre. Si eres parte de la iglesia. Celebra la resurrección. Si todavía no puedes celebrar la resurrección. Este es un buen día. Esta es una buena hora. Porque si confiesas con tu boca. Que Jesucristo es el Señor. Y crees en tu corazón. Que Dios le resucitó. De entre los muertos. Serás salvo. ¿Qué debes hacer? Pues debes hacer lo mismo. Lo mismo que se demarcó en la estampa de la adoración por parte del coro. Que las voces se levanten. Incluyendo la tuya. Para decir que crees en el resucitado. Porque como resultado de creer en Él. Porque hay garantía de tu eternidad con Dios. Si hay alguien en esta mañana en nuestros mentes. Que desee abrazarse a Jesús. Que desee reconciliar su vida con el Señor. Señor, si hay alguien en esta mañana. Que desee amistarse con el Dios eterno. Yo le invito. Yo le invito. Que donde esté me levante su mano. Y me haga saber que desea recibir a Jesucristo. Como su Señor. Y como su Salvador. Si hay alguien. Este es un buen momento. Para los que están aquí en el templo. El viernes. Mientras estábamos celebrando el culto aquí. Sobre cuatro mil personas. Que estuvieron viendo por internet. Nuestra predicación. Así que. Esto me obliga a mí moralmente. No solo hacer la invitación al templo. A usted que está sentado aquí. Me obliga. Hacer la invitación. También para los que están escuchándonos a través de la radio. A través de la televisión. Y a través de la internet. Les invito a que esté puesto en pie. Señor. 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 Te damos. Señor. Gracias. Porque como iglesia. Podemos celebrar. La resurrección. Aleluya. De nuestro Señor. Y Salvador. Jesús. Permítenos. No hacerlo de forma ordinaria. Que jamás tomemos como ordinario. Aquello. Que es extraordinario. Padre amado. Permítenos. Celebrarlo con la convicción bíblica. Que esto requiere. Tú oh Dios. Tú oh Dios. Enviaste al verbo encarnado. Para que habitara entre nosotros. Y para que de esta manera. Nos sirviera de puente de reconciliación. Tú Señor. Le resucitaste. De entre los muertos. Y ahora nos desafías. Para que creyendo. En él. Podamos. Tener. Vida eterna. Y comunión. Contigo. Mira los que a través de la radio. A través de la televisión. A través de la internet. Te reciben. Como Señor. Y Salvador. Mira oh Dios amado. Aquellos que dicen. Perdona mis pecados. Reconozco. Que Jesucristo. El resucitado. Es mi salvador. Permítenos Señor. Permítenos vivir. Como resucitados. Permítenos vivir. Como iglesia. Que ha trascendido. La realidad de un peregrinar. Solo en la tierra. Permítenos vivir. Permítenos vivir en la trascendencia. Y en la afirmación de esa trascendencia. Que nos hace proclamar. Que pronto. Si pronto. Si pronto. Te veremos Señor. Y estaremos contigo. Eternamente. Y para siempre. En tu paz Señor. Salimos de tu casa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias al coro.